Amigos, bienvenidos a Usa en Español. El Estado de Israel el día de hoy declara la guerra al Líbano, oficialmente conocido como la República Libanesa, en medio de esta ofensiva en contra del grupo terrorista Hamas. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en medio de esta guerra que continúa dejando miles de víctimas y millones de personas desplazadas. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento, fíjense lo siguiente, la locura continúa aumentando en el Medio Oriente, especialmente no solamente dentro del grupo terrorista Hamas, sino algunos de sus aliados en la región. Por supuesto me refiero al Líbano, Siria e Irán. Y cuando hablo de Líbano específicamente me refiero al grupo terrorista Hezbollah, un grupo terrorista así ha sido calificado por la mayoría de países del mundo, por la comunidad internacional y que lamentablemente hacen lo que le da la gana dentro de la República Libanesa. Es momento en que las Fuerzas Armadas de Israel han dicho no vamos a permitir que este grupo terrorista continúe disparando desde el territorio libanés, ocasionando daños dentro del Estado de Israel. Y en este momento, si tenemos que entrar en una guerra directa en contra del Líbano, lo vamos a hacer, pero vamos a proteger a todos los ciudadanos israelíes, a todas las personas que viven dentro del Estado de Israel. Las fuerzas de defensa israelí el día de hoy han anunciado y dicen que dos morteros han sido lanzados desde el Líbano. Han caído el día de hoy lunes en territorio abierto en el norte de Israel. Por supuesto, las Fuerzas Armadas israelíes respondieron inmediatamente para tratar de preservar la calma dentro de la población israelí que se encuentra bajo ataque en este momento. Las Fuerzas de Defensa de Israel, por ende, han anunciado el día de hoy que han ordenado contraataques directos al origen de los lanzamientos, al origen desde donde se han lanzado todos estos misiles dentro del territorio libanés y también informan al mundo si tenemos que entrar en una guerra directa en contra del Líbano, un país que se encuentra, por supuesto, en la frontera norte de Israel. Lo vamos a hacer, pero no vamos a permitir que de países extranjeros se utilice su territorio simplemente para atacar a nuestra población. Yo lo he venido diciendo desde el comienzo de la guerra. Esto no se trata solamente del grupo terrorista jamás. Esto va mucho más allá de eso. Esto se trata de algunos otros grupos e incluso regímenes, países como tal dentro de la región que apuestan al caos, que apuestan a la desaparición del Estado de Israel, que no ven la existencia del Estado de Israel como algo viable dentro del Medio Oriente y que lamentablemente a través de los años han utilizado a todos estos grupos terroristas para sembrar el caos dentro de todo el Medio Oriente, dentro de toda la región. Es momento en que el Estado de Israel tiene que defenderse. Los Estados Unidos de América, principal aliado de Israel, tienen que estar codo a codo con el Estado de Israel, proveyendo toda la defensa necesaria, equipamiento militar, incluso dinero si es necesario para que el Estado de Israel pueda defenderse de todos estos ataques que están teniendo y que comenzaron desde hace algunas semanas y continúan dejando miles de víctimas en este conflicto. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Equipos de medios de comunicación en el sur del Líbano han escuchado frecuentemente detonaciones en la zona fronteriza del lunes. Así lo dijo CNN, que como ustedes muy bien saben, es un importante medio de comunicación internacional. Las fuerzas de defensa de Israel también han informado del lanzamiento de un misil antitanque desde el Líbano hacia la zona de Netúa, en el norte de Israel, lo que ha ocasionado el caos dentro de la población israelí. En este momento simplemente Israel continúa tratando de defenderse de este ataque que ya no solamente proviene desde la franja de Gaza, pero que se ha trasladado desde la frontera norte, desde el Líbano. También algunos ataques que han recibido dentro desde el territorio sirio. Y por supuesto, detrás de todo esto se encuentra, como ustedes muy bien saben, la República Islámica de Irán, un régimen que lamentablemente ha demostrado a través de los años que no se encuentra dentro del lado de la legalidad internacional y que por supuesto pretende la desaparición del Estado de Israel. La República Islámica de Irán, según algunos expertos militares alrededor del mundo, incluso los Estados Unidos de América lo han señalado, es quien se encuentra detrás de todos estos ataques que el Estado de Israel ha estado recibiendo por semanas. Y por supuesto, el gobierno israelí, las fuerzas armadas de ese país y toda su población tienen el derecho a defenderse, tienen el legítimo derecho de utilizar todos los recursos necesarios, recursos económicos y militares para decirle a todos estos grupos terroristas e incluso algunos otros países vecinos, no se atrevan a continuar pasándose de la raya porque van a recibir toda la respuesta del poderío militar israelí. Y mucho más allá de ello, yo creo que deberíamos decirlo, de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, que como ustedes muy bien saben, se encuentran en el mar territorial de Israel en alerta máxima, esperando la orden de poder intervenir en esta guerra. En respuesta a ello, la artillería, la artillería, perdón, de las fuerzas de defensa de Israel ha ordenado el ataque a las fuentes de fuego. Así lo informó el Ministerio de Defensa israelí, quien como dije anteriormente, no ha titubeado en decir y anunciarle al mundo. Por cierto, si tenemos que entrar en una guerra directa y frontal en contra de todos nuestros países vecinos, lo vamos a hacer. Y yo quiero decirles algo, nadie puede subestimar a las fuerzas armadas israelíes. Para las personas que no lo saben, las fuerzas armadas de Israel es una de las fuerzas armadas militares más importantes, más poderosas que existen en el mundo, más poderosas que existen en el planeta, con un equipamiento militar impresionante, de alta tecnología que el gobierno de Israel tiene a su disposición simplemente para defender su territorio y su población. Las fuerzas de defensa de Israel también dijeron que durante la noche una célula terrorista armada fue atacada en el sur del Líbano, justo al otro lado de la frontera con la zona israelí de Viranit. La milicia libanesa Hezbollah, como ustedes muy bien saben, grupo terrorista casi calificado, dice que atacó a la infantería israelí cerca de la frontera y logró ataques directos el día lunes por la mañana. Ahora, fíjense algo, y esto es muy bueno analizarlo. ¿Dónde está el gobierno libanés? Esa es la gran pregunta, porque el gobierno del Líbano dijo hace algunos días, bueno, no, a nosotros no nos interesa entrar en una guerra directa con Israel. Nosotros no queremos meternos en ese problema. Por supuesto, condenamos todas las víctimas. No queremos ser parte de este conflicto. Y mi pregunta entonces es la siguiente. ¿Por qué el gobierno libanés no le pone orden a este grupo terrorista jamás que hace lo que le da la gana dentro de su territorio? Simplemente porque no tienen ningún tipo de control sobre el grupo terrorista Hezbollah. Simplemente porque factores del gobierno libanés incluso forman parte de Hezbollah, y eso no es ningún secreto para nadie. Por eso tenemos que decirle al gobierno del Líbano, es momento de que ustedes, si realmente no quieren una guerra directa con Israel, se pongan los pantalones, envíen al ejército libanés a detener a esta guerrilla, también como se le ha calificado de Hezbollah, que hace lo que le da la gana dentro del territorio del Líbano, y les digan a estas personas, dejen de echarle gasolina a la candela, porque vamos a entrar en una guerra frontal que todos se van a arrepentir en un futuro cercano. La Agencia Nacional de Noticias del Líbano también informó el lunes de seis incidentes separados de disparos, cinco en el centro occidental y uno en el este, alrededor de Masvid, donde dice que se utilizó incluso municiones con fósforo. CNN no ha podido confirmar el uso de estas municiones de fósforo para el día de hoy lunes, pero ha sido una denuncia muy importante que ha sido realizada al mundo el día de hoy. El fósforo blanco, para las personas que no lo saben, es un arma incendiaria que se utiliza para prender fuego a objetivos militares. Su uso está restringido según el derecho internacional humanitario. No puede dispararse contra zonas civiles o infraestructuras civiles, ni siquiera incluso cerca de ellas. Esta es la legalidad internacional, por supuesto, una noticia que ha anunciado el día de hoy y que, por supuesto, pone en alerta al mundo en general. La semana pasada, las fuerzas de defensa de Israel respondieron a las acusaciones sobre el uso de armas con fósforo blanco en el Líbano, desestimando los informes de que la sustancia se había utilizado para provocar incendios, pero reconociendo que sí lo utilizan en algunas circunstancias simplemente como poder de fuego para poder defenderse de estos ataques que continúan siendo lanzados dentro del territorio libanés, dentro de la Franja de Gaza, dentro de la República Árabe Siria y, por supuesto, son parte de las herramientas que utiliza el ejército israelí para poder defenderse de estos ataques. El grupo terrorista Hezbollah, un grupo armado respaldado por Irán, que también es una fuerza regional por derecho propio, domina el sur del Líbano. También opera junto con el cuerpo de élite de la Guardia Revolucionaria de Irán en Siria, donde los altos del Bolán ocupados por Israel separan a Israel de los combatientes alineados con Teherán. Ahora, si Teherán, es decir, la República Islámica de Irán, se encuentra detrás de toda esta planificación y todos estos ataques en contra de Israel, yo creo que el gobierno israelí, las fuerzas armadas de ese país, los Estados Unidos de América y la mayoría de países democráticos del mundo, las fuerzas de la OTAN, tienen que darle una respuesta a Irán. Porque si la raíz del problema surge dentro de Teherán, es decir, dentro de la República Islámica de Irán, quienes son los que están generando todo este caos en el Medio Oriente, es momento de que las fuerzas internacionales le digan a Irán, o ustedes paran con su pretensión de seguir sembrando el caos dentro del Medio Oriente, o van a recibir las consecuencias no solamente de las fuerzas armadas de Israel, pero también de todos los ejércitos de los países democráticos del mundo que no deberían permitir toda esta masacre que el gobierno de Irán al parecer se encuentra detrás de ella. Mientras tanto, como dijimos anteriormente, los Estados Unidos ha desplegado dos de sus mayores portaaviones, incluyendo el USS Gerald Ford de propulsión nuclear dentro del mar Mediterráneo Oriental, en una señal ominosa de lo que puede suceder si la situación en la frontera entre Líbano e Israel desemboca en una guerra a gran escala. Por supuesto, las fuerzas armadas estadounidenses se encuentran en alerta máxima en esta parte del mundo, esperando la orden de si tienen que intervenir directamente en este conflicto. Amigos, información importante, recuerden suscribanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, encienden la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.